Atención, hoy un pronunciamiento de la justicia sobre un hombre que estaba acusado de instigar actos terroristas en nuestro país. A ver, Néstor, contanos los detalles. Buenos días. Esta imagen, todavía impune y fresca en la memoria, tiene que ver con los atentados a la Embajada de Israel en la Argentina y a la AMIA. En este contexto ocurrió hace apenas algunos meses, a finales de 2020, que alguien se contactó con un dirigente del Centro Islámico en la República Argentina para proponerle, vía Instagram, la realización de dos atentados terroristas. Uno ya estaba concretado, iba a ser en el obelisco, el otro en la línea D del subterráneo de Buenos Aires. Le proponía, concretamente, realizar atentados y contaba que ya había realizado otros previamente. A partir de esto, el Centro Islámico denunció la situación ante la unidad antiterrorista de la Policía Federal y de ahí terminaron en la justicia. El juez Sebastián Casanelo lo encontró, allanó su casa, le dictó el procesamiento, pero ahora la Cámara Federal acaba de anular ese procesamiento porque considera que no se le ofreció al imputado una adecuada forma de ejercer su defensa. Otro de los jueces dijo, incluso, que trataba de una broma macabra, una broma absurda. ¿Por qué? Mirá, mirá, vos sabés estas placas, qué es lo que dice esa suerte de instigación a cometer ese delito. Le hablaba, en concreto, de algunas cuestiones que tienen que ver con un diálogo en ese contexto. Le dice, arroba, o ese arroba es Only4Men1860, le decía a su interlocutor, el dirigente de la comunidad islámica, hicimos un ataque contra la comunidad palestina de Buenos Aires, murieron 16 personas, tal cosa no ocurrió nunca. Entonces el dirigente le pregunta, ¿por qué contra la comunidad de Palestina? Y la respuesta es, porque nos ganaron en el torneo de críquet. Esto que parece ser una burla, fue tomado como una amenaza real por el Poder Judicial. Vemos la otra captura de pantalla, que es la que tiene, de alguna manera, una suerte de definición de qué es lo que pasó. ¿Qué grupo sanguíneo sos? ¿Sos izquierdo o derecho? ¿Cuánto te mide el pene? Todo esto, informarlo mañana sin falta, por favor. Saludos de Alá, Kilo Polanitsky. Son frases que no tienen demasiado sentido, que parecen mostrar que aquí no había una amenaza real, sino que había una burla sobre aquellas tragedias de 1992 y 1994. El procesamiento fue revertido, la causa no está cerrada, la investigación sigue en manos del juez Sebastián Casanel.